¡Hola Pablo! ¿Dónde estamos? ¡Estamos en el sofá! ¡Venga a gatear! ¡Hay que coger a Mariano! ¡Hay que coger a Mariano! ¡Mariano! ¡Mariano! ¡Mariano el gusano! ¡Que hace pom pom pom! ¡Mariano el gusano! ¡Tocotocoto! ¡Mariano el gusano! ¡Que hace pum pum pum! ¡Vamos a ponerle! ¡Ay! ¡Se come a Mariano! ¡Ay! ¡La ha cogido! ¡Dinos una cosita! ¡Uuuu! ¡Ay que bien Mariano! ¡Hola! ¡Pablo! ¡Que es domingo! ¡Y nos hemos dormido un gollón de horas seguidas! ¡Y hemos comido ya el biberón! ¿Qué meses tenemos ya? ¡Ya vamos hacia los ocho! ¡Siete meses y medio! ¡Cinco lobito! ¡Tipi tipi tipi! ¡Aba! 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 ¡Psss! ¡Cinco lobito! ¡Cinco lobito! ¡Cinco lobito! ¡Cinco lobito! ¡Ay! ¡Ay que bonito! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡A ver si empugas! ¡Pablo! ¡Cinco lobito! ¡Hola Pablo! ¿Quién está aquí? ¡Hola! ¿Quién es este niño tan guapo? ¡Que te has quedado con tiacho! Y es que todavía no sé gatear ¡Pero lo intento! Nos hemos quedado solitos ¿verdad? ¿Vamos a jugar? ¡Hola! ¡Ven chiqui! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola Pablito! ¡E Pablo quiere coger la cámara! ¡Hola! ¡Di hola papis! ¡Hola abuelitos! ¡Os mandamos un saludo! ¡Porque nos vamos a ir a dormir! ¡Di adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Abuelitos! ¡Adiós! ¡Tírales un besito! ¡Tengo un añito! ¡Un añito! ¡Casi! ¡Adiós abuelitos! ¡A dormir! ¡Hasta mañana! ¡Hola! ¡Hola! Esa es Isabel la serpiente Cascabel ¡Adiós! 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 ¡Adiós!